Y tampoco va a llegar Y olvidando nuestra pena Queremos que de libertad Con todos tus amigos Y olvidando nuestra pena Queremos que de libertad Con todos tus amigos ¿Qué pasó con las palmitas para la gente? ¿Qué pasó con las palmitas? Cha, cha, cha Con la de Quipa ¿Están limitando de la comida?